San Juan y Boedo Antigua y todo el cielo, Pompeya y más allá la inundación tu melena de novia en el recuerdo y tu nombre florando en el adiós la esquina del herrero barro y pampa tu casa, tu vereda y el zanjón y un perfume de yuyos y de alfalfa que me llena de nuevo el corazón sur, perdón y después sur, una luz de almacén ya nunca me verás como me virás recostado en la vidriera y esperándote ya nunca alumbraré con las estrellas nuestras marchas en querellas por las noches de Pompeya las calles y las lunas suburbanas y mi amor y tu ventana, todo ha muerto ya lo sé San Juan y Boedo Antigua Cielo perdido, Pompeya y al llegar al terraplén tus veinte años temblando de cariño bajo el beso que entonces te robé Nostalgia de las cosas que han pasado arena que la vida se llevó pesadumbre del barrio que ha cambiado y amargura del tiempo que murió sur, perdón y después sur, una luz de almacén ya nunca me verás como me virás recostado en la vidriera y esperándote ya nunca alumbraré con las estrellas nuestras marchas en querellas por las noches de Pompeya las calles y las lunas suburbanas y mi amor y tu ventana todo a muerte